Bueno, pues buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a los medios de comunicación por asistir a esta nueva convocatoria de rueda de prensa que hacemos desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. Tengo que agradecer de una manera muy especial a las personas que me acompañan aquí porque es cierto que sin su implicación y sin la elección de ellos, de nuestra ciudad, pues no podríamos haber presentado y realizado este evento. Tengo que agradecer de una manera muy especial y por ser de fuera, por ser de la compañía de mi derecha, hemos dado bastante lo de defender juntos y espero que sigamos haciéndolo. Tengo que dar la bienvenida y mi agradecimiento más sincero a Antonio Sánchez, secretario de la Federación Extremeña de Balonmanos y me consta que defensor de la localización y de ubicación de este evento en nuestra ciudad. Y por supuesto, pues tengo que agradecer a Germa Bernal, presidenta, entrenadora, ananate y casi cualquier cargo que haya en el Club Balonmanos, en talleres de mi auto, por su presencia aquí y su implicación no solo con el balonmano, sino con el deporte en esta ciudad. Lo que presentamos hoy aquí se trata de un trofeo de disputación, trofeo de disputación de balonmanos, un evento que va a hacer que en nuestra ciudad, durante este fin de semana, se ayude a balonmanos de todos los niveles, balonmanos de más alto nivel competitivo, con semifinales y finales a lo largo del sábado y domingo, pero también balonmanos recreativos, balonmanos lúdicos, con actividades que se van a realizar en el Paseo de Mendoza en la mañana del sábado. Creemos que es muy importante que intentemos diversificar todas las ofertas deportivas, que intentemos que los chavales, los jóvenes, los niños, las niñas y también los adultos se impliquen con la práctica del deporte. Hay muchísimos deportes por practicar, parece que en la tele siempre salen los mismos deportes, pero también es cierto que poco a poco, gracias al trabajo desinteresado y ya el buen trabajo que realizan numerosas personas, pues poco a poco esa capacidad para realizar diferentes deportes la tenemos un poco más cerca. Esto es un evento interesante, un evento que como he dicho va a reunir al balonmano de Baja Anto de Baja de Extremadura y también con dos equipos de fuera, Sevilla y Madrid. Y por nuestra parte, nosotros estamos muy agradecidos tanto a la Federación Extremeña de Balonmano, como al Grupo Balonmano de Cáceres y también por supuesto a la Diputación de Cáceres, que también es uno de los principales colaboradores y organizadores de este evento. Tengo que decir y además, en honor a la verdad, que el compromiso de la Diputación de Cáceres con el deporte de la provincia y con el deporte de esta ciudad está más patente que nunca. El año pasado fuimos capaces de realizar el Trofeo de Diputación de Atletismo, acuérdense de aquel evento que lo lanzamos en el de Rocal, en el que vino atletas del más alto nivel internacional, atletas que a posteriori han sido medalistas olímpicos. Este año tenemos el Trofeo de Balonmano, uno de los trofeos más importantes que se desarrolla en esta comunidad autónoma y por lo tanto el compromiso de la Administración Provincial con esta ciudad, con el deporte de esta ciudad y en este caso con el Balonmano, pues creo que es más que evidente. Por eso, pues debo agradecer al presidente de Diputación, a Adriano León, y debo agradecer al diputado de Deporte y Turismo, Álvaro Valla, pues que se acuerden de nosotros, que se acuerden de nuestra ciudad, porque además yo tengo que decir que no solo se trata de un evento deportivo, sino también es un evento que tiene un retorno directo y claro sobre nuestra ciudad. Todos los equipos que van a estar en este campeonato van a tener que estar en nuestra ciudad, van a dormir en nuestros hoteles, en nuestros hoteles y evidentemente, pues eso es el tiempo que corren, cualquier actividad que hacemos, siempre intentamos que lleve asociada ese componente de turismo que en una ciudad como la nuestra ciudad, es fundamental y es obligatorio que cualquier actividad, cualquier esfuerzo que hagamos en atraer actividades, pues en un retorno directo sobre nuestros hoteles, sobre la ciudad turística, porque todos estos equipos estoy absolutamente convencidos que aprovecharán para conocer la ciudad y para visitar nuestra parte antigua. Por mi parte, y de este tema poco más que añadir, ahora dejaré con el secretario, con Antonio, y por mi parte un pequeño inciso, ayer tuvo lugar la exhibición de la gimnasta de gimnasia rítmica, del club TANIC de gimnasia rítmica, una exhibición con motivo del próximo campeonato de España, que tenemos tres atletas clasificadas. Hago esta salvedad y esta mención por una de esas atletas, que es la hija de Gema, Carmena Díaz Bernal, que irá a ese campeonato acompañado de Carolina y acompañado de Julia y no tenemos más remedio porque desean la muchísima suerte, que se lo pasen bien, que disfruten, que lo hagan lo mejor posible y que aprendan de esta experiencia que se lo tienen merecido porque se han clasificado y que seguro van a acordarse cuando pasen los años. Toda la suerte del mundo de parte de este concejal y también de este amigo y espero que podamos tener noticias positivas durante este fin de semana. Por mi parte, nada más. Os dejo con el secretario, con Antonio Sánchez, y os pongo a vuestra disposición. Al final de su intervención, tenemos que tener cualquier pregunta. Buenos días a todos y dar en primer lugar las gracias al Ayuntamiento de Trujillo y en este caso al concejal delegado de deporte por la buena disposición y por la buena hacer siempre a favor del deporte y en este caso a favor del baldemano. Siempre es un placer llamar al Ayuntamiento de Trujillo en contraposición a otros ayuntamientos y siempre nos reciben con los brazos abiertos para cualquier tipo de evento que queramos realizar, tanto a nivel de categoría señor como es este trofeo, como de cualquier categoría base. También dar las gracias a Gema y a toda la familia del baldemano en Trujillo porque siempre están dispuestos a todos, a todos desde lo que la Federación solicitamos y siempre nos están pidiendo que cualquier tipo de actividad quieran formar parte y quieran participar en ella. Y nada, informaros un poquito de este torneo, el torneo Diputación de Cáceres, siempre a nivel regional en el mundo del balonmano. Es una referencia anual siempre. En este torneo, que ya se disputan bastantes ediciones, siempre contamos con dos equipos a nivel regional, el primero y el segundo clasificados en la segunda división nacional, que en este caso son el balonmano Plasencia y el balonmano Mérida. Siempre traemos a algunos otros equipos de comunidades autónomas en Dimitrofes con Extremadura o incluso han venido de Portugal. Este año contamos con dos equipos de referencia a nivel nacional, como son el club balonmano Montequinto de Sevilla, que es el segundo de la Liga Andaluza y un referente a nivel nacional, y con el club balonmano Pinto, todo un referente a nivel del balonmano madrileño y actualmente el segundo clasificado en su categoría. Este torneo siempre, bueno, pues nosotros queremos hacer una culminación a la temporada del balonmano y, bueno, este torneo que siempre se disputa, la Diputación de Cáceres, es un referente tanto a nivel de Extremadura como a nivel nacional. En este caso hemos escogido que fuera, junto con la Diputación de Cáceres, que digamos es el alma mater de este trofeo, que fuera la ciudad de Trujillo, donde se disputara el torneo, puesto que, como ya he dicho anteriormente, siempre se nos recibe con los brazos abiertos y siempre están dispuestos a apoyar a la Federación de Balonmano y a la Diputación de Cáceres en cualquier evento que queremos crear. Y nada más invitar a toda la población de Trujillo a que acuda tanto al torneo que se va a disputar en las semifinales el sábado por la tarde, a las seis y a las seis y media, y la final y el tercer y cuarto puesto el domingo por la mañana, como a la actividad de promoción del Balonmano en la calle, que vamos a realizar el sábado por la mañana. Siempre que realizamos algún torneo a nivel senior, siempre nos gusta vincularlo con algún tipo de actividad de promoción a nivel de deporte base, ya que creemos que la mejor manera de inculcar el Balonmano, un deporte un poquito más minoritario que otros deportes, siempre es necesario trabajarlo a nivel base, a nivel pre-Benjamín, a nivel Benjamín, a nivel infantil, y siempre que organizamos algún torneo de este tipo, siempre nos gusta hacer algunas actividades paralelas que fomente nuestro deporte. Y nada más, eso es invitaros a todos a que acudáis al torneo y a que acudáis a esta actividad de promoción. ¿Qué tipo de actividades se van a realizar? Me refiero a la actividad de promoción. Sí, mira, nosotros siempre hacemos, incidiendo principalmente en categoría Benjamín, en categoría infantil, actividades multideportivas. Es decir, lógicamente nosotros creemos que en edades tan tempranas tampoco es necesario especializar en un deporte en concreto, pero sí que en estas actividades multideportivas vamos incidiendo o haciendo hincapié en actividades que tienen más relación con cualquier actividad de coordinación, clubano en este caso, incluso relacionada con el Balonmano. Y de esta manera, bueno, pues también queremos dar a conocer a los chicos de vuestra localidad que no conozcan el Club Balonmano de Trujillo, bueno, pues que tengan idea de esa referencia que hay en Trujillo en el deporte del Balonmano y, bueno, pues también, lógicamente, que pasen un rato divertido, se lo pasen bien, disfruten de una actividad al aire libre en estos días que ahora tenemos tan buenos climatológicamente y, pues eso, que se acerquen al deporte. Muchísimas gracias. ¿Puedes decir un poco qué se está haciendo desde la Federación por el Balonmano en Extremadura para que, bueno, pues siga tomando a usted y los chavales de esas edades tempranas sigan interesándose por Balonmano, por ejemplo, en lugar de por el fútbol? Eso es. Nosotros desde la Federación Extremeña Balonmano sabemos que, bueno, pues el deporte es rey en la comunidad y en toda la nación. El deporte es el fútbol. Lógicamente, nosotros siempre intentamos, pues, luchar con nuestras armas, digamos, ofreciendo actividades de la manera más atractiva que podemos ofrecer, como son estas actividades de promoción multideportiva, que ya os digo que va a acompañar actividades hinchables. Son actividades muy, muy atractivas para los chavales. Y, bueno, pues siempre intentando demostrar que el deporte del Balonmano es un deporte limpio, un deporte muy atractivo, muy... a la vez que es un deporte competitivo, siempre es un deporte bastante... que le gusta trabajar bastante el free play. Y, pues eso, contraponerlo a otros deportes y ver que la práctica del Balonmano es una práctica de un deporte bastante completo y que podemos luchar con cualquier otro deporte. ¿Estáis satisfechos con el seguimiento que tienen? Hombre, siempre nos gustaría que el seguimiento fuera mayor, pero, bueno, contamos con una liga a nivel regional de 8 equipos en categoría señor masculina y 7 equipos en categoría señor femenina. Y de ahí hacia abajo, en categorías juveniles, cadetes infantiles y demás, contamos con un alto número de deportistas que practican. Siempre nos gustaría que fueran más y que tuviéramos mayores equipos en nuestras ligas. Estamos intentando promocionar el deporte en localidades donde no se practica el Balonmano, tanto con ayuda de la Diputación de Cáceres como con la Diputación de Badajoz. Y siempre, pues eso, nos gusta que vayan creándose nuevos equipos, que vayan creándose nuevos focos de la actividad del Balonmano en las localidades de Extremadura y poco a poco lo van mucho menos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.